Hoy vamos a trabajar sobre el tema de números grandes, lo cual es muy importante en maratones de programación. ¿Por qué? Porque no todos los números se pueden guardar en cualquier tipo de datos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en Java tenemos el tipo entero, int, el cual puede guardar hasta un entero de 2 a la 31 menos 1. También tenemos el tipo long, que puede guardar hasta un entero de 2 a la 63 menos 1. Muchas veces esto no es suficiente para poder guardar números demasiado grandes que nos puede dar la entrada de un problema. Entonces tenemos que tener otras maneras para manejar estos números que nos permitan poder trabajar lo más eficientemente posible con números más grandes que eso. Para esto en Java tenemos una clase especial, es la clase llamada BigInteger. Como decíamos, si el máximo que puedo guardar es 2 a la 63 menos 1 en un tipo long, pues cuando necesite números más grandes puede utilizar la clase BigInteger. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esta es una clase no tan eficiente como un tipo primitivo de datos. Básicamente porque no es un tipo primitivo, es una clase que internamente maneja strings. Y por lo tanto, sus operaciones van a ser más costosas que realizarla sobre long. Por eso la recomendación es primero analizar muy bien el problema. Muchas veces un problema parece ser de números grandes, pero en realidad yo puedo reducir el número grande a un número mucho más trabajable en un tipo de dato int o long. Si definitivamente no hay forma de trabajarlo en un dato más óptimo, más pequeño, pues puedo importar la clase BigInteger, instanciar objetos de tipo BigInteger y manejar enteros grandes directamente en Java. Instanciar un entero tipo BigInteger en Java es muy simple. Creamos un nuevo objeto de tipo BigInteger y le pasamos como si fuera un string el parámetro con el número al new BigInteger. Podemos crear tantos como sean necesarios. Podemos hacer las operaciones básicas. Con add me va a realizar la suma. Va a sumar num con num2 en el ejemplo y lo va a guardar en num. Con subtract puedo hacer restas. Con multiply puedo hacer multiplicaciones. Divide para dividir. Mod para realizar módulos. Y así, pues si revisan el API completo que tiene BigInteger, lo pueden revisar en la página de Java. Hay muchas operaciones que se pueden realizar. Algunas que incluso no se pueden realizar con entero o con long. Por eso es tan tan importante tener conocimiento de que esta librería existe. Y pues principalmente, aunque no es difícil de manejar, tener en cuenta que no va a servir para todos los ejercicios. Pensar primero, porque muchas veces, si no era necesario usar BigInteger, lo más posible es que las operaciones resulten siendo demasiado pesadas para el computador y el problema arroje tiempo límite excedido. ¿Por qué? Porque se podía hacer con tipos primitivos, realizando menos operaciones, de otra manera que era más óptima hablando en términos de programación. Y así como existe el BigInteger, también existe el BigDecimal. Es exactamente lo mismo, pero pues para trabajar con valores reales, valores de coma flotante. Del mismo modo que lo mismo que decíamos con el BigInteger. Usar esta estructura únicamente cuando sea necesario. A veces se puede llevar este problema a un problema de números double o tipo float, más simples. Cuando no hay forma de realizarlo con ellos, puedo utilizar el BigDecimal. Tiene los mismos métodos que tiene el BigInteger en su mayoría. Y pues la ventaja de este es que no pierde precisión como la perderíamos con los números float. Sin embargo, pues antes de manejarla, tengamos mucha precaución. Esto va a ser de verdad muy, muy importante en muchos ejercicios. Cada vez que le dan un ejercicio grande, analicen si definitivamente la mejor estrategia es utilizar una clase que nos permita llevar números grandes. Y si es así, el BigInteger y el BigDecimal de Java siempre van a estar listos para realizar este tipo de operaciones. Muchas gracias.